Me siento cruel No tienes el derecho de opinar De explicar, de soñar Pero sabes mi almohada Que eres tú lo que añoraba Que otro amor yo no consigo Como el tuyo con tus ansias, con tus ganas Eres tú mi paraíso El perfume de mi alma Corazón sin compromiso Yo no duermo cuando faltas en mi cama Me siento cruel Con este amor tan raro yo me siento cruel No puedo darte nada más Me siento cruel No tienes el derecho de opinar De explicar, de soñar Pero sabes mi almohada Que eres tú lo que añoraba Que otro amor yo no consigo Como el tuyo con tus ansias, con tus ganas Eres tú mi paraíso El perfume de mi alma Corazón sin compromiso Yo no duermo cuando faltas en mi cama Corazón sin compromiso Yo no duermo cuando faltas en mi cama knew yo no Jimmy Cabe yo le hablas Eres tú mi paraíso, perfume de mi alma Corazón sin compromiso, yo no duermo cuando pasas en mi crema Eres tú como mi ensuyo, el jardín de mi alegría No consigo nunca el sueño, cuando pasas en mi crema reina mía Eres el motivo de mi alegría, tú eres quien me sabes de compañía Yo mismo me encuentro sin complemento, te necesito corazón Tan bella Eres tú mi paraíso, el perfume de mi alma Corazón sin compromiso, yo no duermo cuando pasas en mi crema Eres tú como mi ensuyo, el jardín de mi alegría No consigo nunca el sueño, cuando pasas en mi crema reina mía Corazón sin compromiso, yo no duermo cuando pasas en mi crema reina mía No consigo casi nunca el sueño, cuando pasas en mi crema reina mía No consigo nunca el sueño, cuando pasas en mi crema reina mía Gracias.